En esta nueva modalidad que está siendo estrenada por Josefina Vázquez Mota estamos viendo que está el clásico patrón de varios mensajes con el mismo hashtag pero empezamos a ver algunos retweets incluso de personajes de la oposición En este caso, la dinámica es la misma son varios usuarios, solo que ahora reales en los cuales podemos ver el mismo mensaje y están impulsando de manera acelerada un tema aproximadamente 100 tweets por segundo para crear los trending topics ¿Cuál es la particularidad de estos nuevos en esta nueva forma de crear este trending topics? pues que están coordinados a través de un software es decir, son cuentas reales que se prestan para emitir estos mensajes y en el caso de Josefina Vázquez Mota estamos viendo que funcionan a través de un software especial de creación propia por lo que estamos viendo que se llama DebateOP u operación de debate que suponemos se empezó a usar durante el debate entre los precandidatos vamos a ver el timeline de esta usuaria falsa aquí vemos varios mensajes dirigidos a Josefina casi cada segundo vemos aquí el logo patrón que es ver retweets a personas reales para darle un poco de naturalidad a la cuenta en este caso a Jan Herzog y vemos que todos los mensajes están enviados desde DebateOP pues bien, vamos a descubrir a dónde nos lleva esta aplicación cuál es su origen DebateOP es un cliente es una aplicación desarrollada con la API de Twitter para generar estos mensajes automáticos que nos lleva a un servidor en donde estas cuentas reales o los usuarios que se prestan a crear estos trending topics o las agencias se loguean y al loguearse sus cuentas son programadas para emitir estos mensajes de manera automatizada y así se mezclan con los mensajes reales y naturales que estas personas emiten pues bien, en dónde está alojada esta aplicación descubrimos que yéndonos a la IP de esta aplicación la 124.217.252.61 pues nos lleva al sitio de Josefina Vázquez Mota esto puede constituir una falta en los reglamentos internos del PAN también en la ley electoral y será muy bueno que empezáramos a seguir de cerca estas nuevas técnicas de las agencias que venden los trenditokes artificiales en este nuevo negocio que es crear estos temas populares por lo poderosos que son porque un trending topic puede determinar la agenda en un país puede bajarle puntos a un candidato como lo vimos en el caso de Peña Nieto con sus gazapos en el que bajaron casi 5 puntos entonces en este 2012 vamos a ver todo tipo de artimañas todo tipo de trucos todo tipo de estrategias como esta nueva modalidad de mezclar bots con mensajes reales coordinados a través de las páginas de los candidatos y y y y y